Existen momentos en la vida en los que creemos que el mundo se nos cae. En los últimos años hemos vivido una escalada de noticias que para muchos han transformado la vida para mal o para bien. La pandemia, ha habido revueltas y revoluciones por todo el mundo. Nunca estamos preparados para las tragedias, nunca estamos preparados para los cambios. Hoy vamos a tener un programa especial con unos invitados que vivieron momentos extremos, que se enfrentaron a catástrofes y que salieron de allí y que sobrevivieron. Bienvenidos a nuestro especial sobre el milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión Fokker de la Fuerza Aérea Uruguaya partió de Montevideo rumbo a Chile con un equipo de rugby y sin saber que enfrentaría uno de los accidentes más célebres de la historia. De las 45 personas que viajaban a bordo del avión, 12 murieron en el acto por el impacto contra las montañas y otras 17 personas por las heridas, la falta de alimentos o las durísimas condiciones que afrontaron. Los 16 supervivientes tuvieron que trabajar juntos para salir de allí con vida. Los días pasaban y los equipos de rescate no aparecían y la necesidad de sobrevivir les hizo llegar a la situación de alimentarse con los cuerpos de sus compañeros fallecidos. En medio del hielo, Nando Parrado y Roberto Canesa se arriesgaron a salir a intentar contactar con alguien que pudiera ayudarles. Porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros y acomodarlos como pudiéramos y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. La caminata duró 11 días, luego de lo cual pudieron contactar a un campesino quien avisó a las autoridades. Al final, 16 supervivientes volvieron a casa tras 72 días perdidos entre cordilleras cubiertas de nieves perpetuas. Una historia que conmovió al mundo y que fue conocida como el milagro de los Andes, cuyos protagonistas cuentan su experiencia solo aquí, en Más Allá. Una noche para hablar hoy de temas que tal vez para ustedes sean diferentes a los que tocamos habitualmente, pero es necesario que en este momento abramos las puertas del misterio hacia otro tipo de experiencias. Personas que sobrevivieron a momentos extremos, como ustedes vieron hace poco. No quiero hablar más porque quiero presentárselos y estoy muy contento esta noche de estar con Carlos Páez. Muy buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estás, Esteban? Qué gusto hablar contigo. Un gusto, desde acá, desde Uruguay. Carlos, gracias por estar aquí en Más Allá. También nos acompaña Gustavo Servino, también desde Montevideo. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Montevideo, Esteban? Un gusto estar con Carlitos, que es un hermano y con todos los amigos Colombia en este programa. Bueno, yo quiero que esto sea una charla y la gente que está en redes sociales, por favor participe, si está usted de YouTube también, escríbanos. Yo quiero que esta noche los escuchemos a ellos, que esta vez sea un programa para congregarnos alrededor de lo que nos hace seres humanos. Y quiero comenzar por el comienzo. Carlos, ¿cómo era su vida antes, antes de todo lo que vamos a ver? Bueno, mi vida antes era una vida acomodada, era hijo de un pintor muy famoso, digamos, para ponernos en contexto, una especie del botero colombiano. Mi padre era así, viajaba mucho, tuve una infancia muy feliz y era un gran malcriado. Yo no servía para nada, yo tenía niñera en esa época. O sea que era un chico que, como dicen en México, un junior. Y bueno, a esa edad, a los 18 años, me toca enfrentar esta historia, que lo que tiene de interesante es la evolución y transformación que se da en la persona después de vivir 70 días en esta... Bueno, a la gente le llama tragedia, yo ya lo veo de otra manera, porque en definitiva lo que triunfó fue la vida y eso es lo que yo me tengo que agarrar. Tengo que tratar de ver la cosa positiva dentro de lo negativo. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión, están nuestros hijos, yo tengo nietos. O sea que es una historia que valió la pena haberla vivido para que lo que triunfese la vida. Gustavo, ¿cómo comenzó todo? Usted era muy joven, era un jugador de rugby. ¿Cómo fueron los días antes y los años antes y los meses a ese vuelo? Bueno, yo soy compañero de Carlitos, de Jardinera. Enfrente de mi casa, y soy amigo todavía, compañero del Cristians. Yo era jugador de rugby, pero el Cristians estaba jugando en primera división, estaba en la directiva. Y trabajé activamente en la organización del viaje, con Marcelo Pérez Castillo. Era una aventura ir a jugar al rugby a Chile, un país donde estaba el primer gobierno electo democráticamente socialista, con Allende, montañas, con nieve que no conocíamos. Fue un fin de semana largo donde el peso uruguayo valía mucho y íbamos a disfrutar. Y todo eso se vio interrumpido por un accidente que nos detuvo en la montaña y tuvimos que estar, como dijo Carlitos, 73 días. O sea, que hubo un antes y un después de ese cambio de paradigmas en nuestras vidas. Bueno, y ustedes que están allá, conozcan, por favor, qué fue lo que sucedió. Camilo Caballero y Joana Arena nos prepararon este informe en el que nos cuentan qué sucedió, qué fue lo que cambió la vida de estas dos personas y de gran cantidad de ciudadanos de América Latina. El 13 de octubre de 1972, mientras cruzaba los Andes, el copiloto del Fireshield FH-227D creyó erróneamente que había llegado a Curicó, Chile, a pesar de que las lecturas de los instrumentos indicaban lo contrario. La aeronave comenzó a descender demasiado pronto y chocó con una montaña, cortando inicialmente ambas alas y la sección de la cola. La parte restante del fuselaje se deslizó a unos 725 metros antes de chocar con el hielo y la nieve en un glaciar. Los restos de la aeronave se ubicaron a una altura de 3.570 metros sobre el nivel del mar. En el extremo occidental de Argentina, cerca de la frontera con Chile. El avión se partió en dos. Tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros murieron inmediatamente y otros murieron poco después debido a las bajas temperaturas. Once aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo derribado, pero no encontraron nada. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, las autoridades cancelaron la búsqueda. No había esperanzas de encontrarlos con vida. Sin embargo, la fuerza de voluntad y el instinto de supervivencia se impuso sobre la tragedia. Y 16 personas lograron sobrevivir. Su historia, esta noche, solo aquí, en Más Allá. Una historia sorprendente que comienza precisamente en un momento trágico. Me gustaría preguntarle a Carlos, rápidamente, ¿cómo fue el accidente? ¿Qué vivió usted? ¿Cómo fueron esos momentos, esos segundos que a veces nos parecen eternos en este tipo de circunstancias? Yo siempre digo que cuando uno se sube a un avión, piensa que el avión se va a caer. Pero cuando se cae, a uno le cuesta darse cuenta de que es a uno que le está pasando. O sea que uno tiene que tomar conciencia de la realidad que está viviendo. Pero en el momento del impacto, a mí me dio para pensar y hasta para elegir la oración que tenía que rezar. Empecé por un Padre Nuestro, después dije que era demasiado larga el Padre Nuestro. Opté por un Gloria, que es la más corta que tenemos los católicos. Y dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar bien con Dios. Y opté y recé un Ave María, que fue lo que duró todo el suceso. Desde, como yo digo, del momento el impacto hasta que la parte del fuselaje se detuvo, duró lo que duró un Ave María. Pero claro, a lo largo de ese Ave María, muchas cosas pasaban. El avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío más bestial. Y de pronto se detiene abruptamente. Me acuerdo que el avión se partió unos 20 centímetros atrás de mi asiento. Y uno no puede creer que le está pasando eso. Fíjate que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto un muerto en la vida. O sea que para nosotros era toda una situación totalmente novedosa. Además no estábamos equipados con nada, no teníamos ropa adecuada. Íbamos a pasar primavera en Chile. O sea que íbamos de jeans y mocasines. Y de pronto te encontrás a 25 grados bajo cero. A 3.500 metros de altura. Sin ningún recurso de ninguna especie. Y a protagonizar esta historia. Que como yo digo, lo que tiene de maravilloso esta historia, que es la historia más extraordinaria de supervivencia según National Geographic. Pero lo importante es que fue protagonizada por gente del común. O sea que cualquiera, tú mismo Esteban, podías haber estado en este avión. Y ahí es donde vos ves esa capacidad de ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Esa es un poco una narración rápida de lo que nos tocó vivir. Y ahí bueno, encaramos al piloto. Pero está bueno de que Gustavo intervenga porque él tiene un testimonio muy rico sobre el tiempo. Gustavo, por favor, ¿cómo fueron esos primeros segundos? Bueno, como dijo Carlitos, uno va ilusionado en viajar, cruzar las montañas, mirarlas de arriba y llegar a Chile a disfrutar. En un segundo te dicen que te pongan los cinturones. Yo me había sacado el cinturón y fui a ver a la cabina qué estaban haciendo los pilotos. Y estaban de costado tomando mate. Y cuando miró hacia adelante y vio que las montañas estaban muy cerca, se sorprendió porque las montañas estaban bien bajos y estaban más arriba. Y me senté en el pasillo porque Maleta estaba sentado en ese lugar y se fue a la ventana. Y bueno, empezamos a agarrar pozo de aire. Agarramos un pozo de aire de casi mil metros y quedé contra el techo. Y el piloto le dio toda la fuerza al motor para sacar el avión que no chocara de frente. Y justo lo sacó y empezó a perder y pegó. Y ahí cuando pegó, como dijo Carlitos, no podés creer que el avión se esté estrellando. En ese momento sentís que va a ponerse todo negro y se va a acabar la película de tu vida. Y bueno, fue increíble porque yo me saqué el cinturón, me paré, hice todo lo contrario que decían los manuales. El asiento donde yo estaba sentado se voló hacia atrás. Carlitos estaba delante mío y es verdad, iba receando a la Ave María. Yo iba diciendo, Jesucito, Jesucito, no quiero morir. Y de repente, cuando se rompió el avión y se despresionizó, se me volaron el tímpano. Y empecé a sentir como un silencio absoluto, pero un zumbido, como que zumbaba y se detuvo todo. Y ahí percibí que era verdad que después de la vida había vida, porque yo no podía creer que después de muerto seguía teniendo conciencia. Hasta que un líquido que corría por mi cara me hizo cambiar en los ojos, era el líquido del aire acondicionado. Y miré hacia adelante y estaban todos los asientos clavados así, uno arriba al otro, como tapeando el paso. Y di un paso atrás y me caí en la nieve enterrada hasta la cintura. Adentro de una nube de nieve, frío, en un segundo pasaste de la alegría a un infierno helado. Y miré para arriba y vi que por donde se había deslizado el avión venía caminando una persona, que después nos dimos cuenta que era valeta, y se cayó por un precipicio hacia su derecha. Y lo encontramos casi un mes y medio después. Y ahí empezó la odisea que esperábamos escuchar rescate, bomberos, y duró 73 días y 73 noches, que parecen días, pero fueron años, siglos. Bueno, un testimonio increíble. Ya volvemos después de estos breves comerciales antes. Les quiero recomendar este libro. Es de Mario Mendoza, la nueva edición de Editorial Planeta, Paranormal Colombia. Mario, que ya estuvo aquí en este programa, a él le mandamos un saludo grandísimo, y a Tatiana de Planeta de Libros.com. Ustedes comenten lo que quieran en YouTube y también en Twitter. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos esta noche en la que hablamos del milagro de los Andes, aquí en Más Allá. Mucha gente escribe con el Twitter de esta noche con el numeral que es Andes Más Allá. Me sorprende muchísimo que hay una gran cantidad de gente en Honduras, Guatemala, Ecuador, Nicaragua. A todos ustedes, muchas gracias. Desde Macao, en China, al matrimonio Bermeo. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, quiero mostrarles esta imagen a continuación. Y es un mapa en el cual estamos señalando dónde fue el accidente. Son lugares inhóspitos, lejanos. Y quiero empezar por ahí, por preguntarle a Gustavo, cuando se encontraron ahí, ¿qué es lo que vieron? Porque son zonas muy apartadas, donde ni siquiera hay árboles. Quiero que le cuente a la gente qué es lo que había allí, cómo usted salió a un aeropuerto y de pronto estaba en la mitad de las montañas. Y nosotros nos estrellamos contra el volcán Tigririca, 5.400 metros de altura, el avión se partió al medio en miles de partículas y se deslizó y paró en un glaciar que tiene 3.000 años, que se llama El Valle de las Lágrimas. Tiene 6 kilómetros cuadrados y bueno, ahí estábamos nosotros en el medio de un infierno helado que tenía durante el día temperaturas de 30, 40 grados o cero de noche cuando había viento o de día cuando nevaba. Y cuando había el sol y no había una sola nube y te pegaba el sol en la cabeza, tenías temperaturas de arriba de 40 grados. O sea, que vivimos por encima y por debajo de donde hay vida. 73 días hace mucho tiempo. Nos tuvimos que adaptar a ese medio totalmente inhóspito y bueno, aprendimos que la capacidad del hombre es ilimitada. Terminamos amigándonos con la montaña porque empezamos a entenderla, a comprenderla y construimos una sociedad solidaria que los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas. El único objetivo era sobrevivir todos y la primera norma fue que estaba prohibido quejarse. Así que en ese lugar yo descubrí a un Carlitos Páez Vilaró que, como él dijo, era un niño malcriado. Fue una persona extraordinaria, con un humor a prueba de todo. A la orden, se encargaba de tapear el avión todas las noches, se encargaba de tapear todo y dormía bien adentro porque se enfriaba mucho haciendo esa acción, era muy complicada y lo hacía muy bien. Y también de noche dirigía al Rosario, o sea que Carlitos cumplió una misión mucho más allá de lo que yo hubiera esperado y que él mismo esperara, pero ese es el verdadero Carlitos Páez, un tipo sensacional que en los momentos más jodidos sacó lo mejor de él. Yo le quería preguntar a Carlos, cuando ustedes estaban allá y han sucedido muchos de estos eventos, yo he leído los libros que se escribieron sobre lo que les pasó a ustedes y a muchas otras personas, se habla de que hay un momento en que se pierde la noción de los días, que no se sabe cuándo es miércoles, jueves, ni viernes, y que uno mismo empieza a generar otra realidad. Eso para poder sobrevivir, ¿eso lo vivió usted? Bueno, a mí me parecía muy interesante, Roberto Canesa cuando se hizo el libro Viven, que es digamos la Biblia de la historia nuestra, se escribieron aparte 26 libros, pero el libro Viven estaban buscando el nombre para el libro y Canesa decía, Roberto, decía que el libro debería llamarse tal vez mañana. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. A diferencia de un preso que sabe cuándo termina su condena, nosotros no sabíamos, entonces yo me enteré de los 70 días que habíamos vivido en Chile cuando salió la prensa que dijo, bueno, estuvieron 72 días o 73 en caso de Gustavo en los Andes. O sea que nosotros no contábamos con eso, no mirábamos el tiempo, si bien sabíamos la hora y sabíamos todo, pero no sabíamos que habían sido 70 días. Nosotros peleábamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Así que esa era un poco la filosofía, fue una de las historias más notables de trabajo en equipo. Nosotros trabajamos todos, como decía Gustavo recién, todos para que saliéramos todos. No es como a veces en estas series, estos realities que todos pelean para salvarse ellos, nosotros peleamos para salvarnos todos. Esa es la gran diferencia que tenemos. Gustavo también fue un colaborador infernal, se ocupó de cada detalle, de cada uno, inclusive de los que morían. Así que bueno, esa es un poco la historia de la cual seguimos hablando. 48 años pasaron, ahora se están haciendo tres películas en este momento que se van a triunar cuando se cumplan 50 años de la historia. Ni más ni menos que el director es Bayona, el que hizo la película aquella Lo Imposible, la película del tsunami. O sea que se está trabajando para ello. Y bueno, es una historia que sigue y creo que el gran gancho de esta historia es que fue una historia de gente común. No éramos superdotados, éramos chicos. En mi caso yo no servía para nada y de pronto, gracias al tiempo y a la capacidad que tiene el ser humano de encontrar recursos, pudimos evolucionar para salir adelante. Pero todos juntos, ese es el tema. Y aparte es una historia que nos mantiene unidos. Después de 48 años hemos tenido mil proyectos, sea documentales, sea películas, sea libros, que nos mantienen unidos. Por supuesto que hay una... De algunos son más amigos que de otros, pero bueno, con Gustavo nos une hasta la jardinera. Estuvimos juntos cuando teníamos cinco años, o sea que ya hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, que somos amigos. Bueno, esto es una historia sorprendente. Joan Arenas preparó una nota para explicar cómo fue el impacto al que sobrevivieron estas personas que están hoy con nosotros aquí en Más Allá. El milagro de los Andes es uno de los casos más sorprendentes de supervivencia en la historia de la humanidad. Un caso que fue llevado al cine en la película Viven de 1993 de Frank Marshall, protagonizada por Ethan Hawke, en el que se retratan los momentos más dramáticos sufridos por los sobrevivientes. Asimismo, se han escrito docenas de libros sobre el caso, textos que han sido traducidos a cientos de idiomas y que han dado a conocer detalles insospechados de lo ocurrido entre las montañas. Detalles que analizaremos aquí, en Más Allá. Muchas de las cosas que nos preguntan y escriben es que quieren saber cómo eran esos días en las montañas. Y quiero empezar por Gustavo. ¿Cómo eran esos días en las montañas? Hoy no quiero yo hablar tanto aquí en el programa. Quiero que hablen nuestros invitados y nuestros televidentes. Preguntan eso. ¿Cómo era el día a día en esos 70 días y algo más? Lo que pasa es que el tiempo real es el tiempo psicológico. Nosotros nos levantábamos y si el clima nos permitía salíamos del avión porque temperaturas de 40 grados sin ropa eran imposibles de soportar. O sea, que si había una cierta brisa o se podía, salíamos a hacer las cosas que teníamos que hacer, a buscar nieve limpia para poder tomar agua porque nos hidratábamos todo el tiempo, a poder sacar los cuerpos para producir espacio, a tener que curar los heridos y buscar en alguna valija algún medicamento o algo para la gente que sufría. O sea, estábamos todo el día ocupados haciendo cosas y el tiempo pasaba muy rápido porque había muy poco tiempo de sol o de tranquilidad. O sea, que cada segundo, cada minuto era como si fuera el último. Lo vivíamos tan intensamente que cuando se iba el sol o el clima nos agredía, nos volvíamos al fuselaje que era un lugar helado pero nos apretábamos, nos pegábamos golpes y teníamos cuerpos de 37 grados que nos frotábamos para soportar la noche. O sea que éramos como un sicicio, éramos un cuerpo de 29 personas, después quedamos 16 y bueno, cuando volvimos volvieron todos porque los que murieron viven adentro de nosotros, son un ejemplo y una motivación permanente y bueno, el mundo entero se sorprendió como chicos tan jóvenes volvieron de un lugar que parecía un infierno, alegres, felices de haber vuelto a la vida pero con un testimonio para contar, el primer testimonio contar cómo sobrevivimos cuando la iglesia, el poder del gobierno y los militares nos decían que no contáramos, nosotros no teníamos nada que ocultar y con Carlitos, mi padre, programamos una conferencia prensa que frente a todo el colegio le contamos a los padres y a nuestros padres cómo habíamos sobrevido porque era nuestro deber. Así que esta historia había sido personas que fueron valientes de compartir sin tener nada que ocultar. Carlos, ¿le sirvió a ustedes haber sido un equipo? ¿un equipo de rugby? Naturalmente, naturalmente que el equipo te marca claramente, claramente que todos tenés que pelear para salir adelante. creo que además históricamente nuestro país ha sido súper democrático por lo que también tenemos una una filosofía de unidad y de decidir para de tomar las decisiones, es más, cuando se tomó la decisión para el lugar que se tenía que salir, Roberto Canessa que fue uno de los que caminó opinaba totalmente en contra de los demás y tenía razón pero yo como digo no importa no importa las cuando uno está convencido de algo cuando uno tiene una convicción no importa que estés equivocado nosotros gracias a la pasión y a la actitud a un equivocado llegamos igual y es de eso a lo que se trata la vida de seguir adelante con las convicciones seguir adelante con las pasiones seguir adelante con la actitud es bueno también recordar que nosotros en el día a día de la historia sucedió la peor noticia que te puedas imaginar que es recibir por radio teníamos una pequeña Radio Espica la noticia de que no nos buscaban más o sea que para el mundo entero habíamos desaparecido y entonces ahí nos dimos cuenta que la historia estaba en nuestra mano que no dependíamos de la fuera la diferencia por ejemplo del caso de los mineros en Chile que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la historia nuestra ellos en el día 14 nos enteramos todos de que estaban estaban con vida en cambio en la historia nuestra en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero porque así lo vive el ser humano con cierta arrogancia el mundo entero nos había olvidado yo no podía comprender no podía comprender de que se seguía jugando al fútbol de que los astronautas llegaban a la luna de que se festejaba en Uruguay el día de las playas el 8 de diciembre y nosotros perdidos allá este libro que yo escribí cuando cumplí 50 años que se llama después del día 10 porque creo que el día 10 parte la historia cambia la actitud del dejar de esperar para empezar a actuar se iba a llamar en un momento dado gira gira como el tango a ese famoso Descartes por qué porque yo no podía entender de que el mundo seguía adelante que en el fondo fue un mensaje poderoso de Dios de darnos cuenta de que el camino era por el lado de la humildad que es la otra gran palabra que tiene esta historia para mí humildad y actitud son las dos grandes palabras que lideran esta historia así que un poco en el resumen y de ahí después del día 10 empezó la real pelea porque no es verdad de que nos encontraron los helicópteros no es verdad de que nos encontró un arriero lo que si es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros que nosotros fuimos a buscar y nos encontramos con el arriero o sea que es diferente concepto el salir a buscar la ayuda que fue un poco el cambio de nuestra historia bueno Carlos muchas gracias ya volvemos con Gustavo y con Carlos aquí que nos están contando esto que es impresionante los quiero recomendar nada más este libro que nos envía Panamericana Editorial es Lovecraft Howard Philip Lovecraft uno de los escritores de terror más importantes del mundo es una edición muy bonita a mí me gusta mucho porque tiene unas ilustraciones increíbles y no lo envía nada más y nada menos que la señorita Camila Melo a Camila muchas gracias el libro lo consiguen en cualquier librería del país sigan tuiteando con Andes más allá y ya regresamos continuamos esta noche en más allá y aquí les quiero decir a todos ustedes que los queremos mucho si quieren proponer temas es muy sencillo solo tienen que escribirme a mi twitter que es arroba cruz escribiente también me encuentran en instagram como cruz escribiente me encanta leer todos sus mensajes hasta las críticas nos sirven para mejorar pero Camilo Caballero y Johanna Arenas nos prepararon una pequeña información acerca de cómo fueron esos días según la prensa de los sobrevivientes obsérvelo por favor aunque pareciese extraño la vida de los sobrevivientes cambió más de lo que habrían podido imaginar de un día para otro fueron conocidos por el mundo entero periodistas de docenas de países los buscaron para entrevistarlos su vida se partió en dos se graduaron de médicos ingenieros y abogados en Uruguay se consideran héroes y personajes públicos incluso se construyó un museo en Montevideo que cuenta su historia presidentes y gobernantes han reconocido la importancia del acontecimiento ¿cómo cambió este suceso la vida de sus protagonistas? ¿qué mensaje nos entrega su experiencia? lo comentan los sobrevivientes solo aquí en Más Allá antes de ver estos cambios y preguntar por estos cambios me gustaría transmitirles algunas de las preguntas que nos han hecho ustedes tanto en el canal de YouTube como en Twitter y quisiera preguntarle a Gustavo nos están preguntando sobre un momento que ustedes vivieron que fue muy tenso en el que aparte de que habían estado ahí en el accidente vino una especie de avalancha ¿nos puede contar sobre eso? ¿nos están preguntando sobre ese acontecimiento? Sí el día 29 de octubre 16 días después de que se cayó el avión en el día 10 escuchamos que se suspendió la búsqueda y nos revelamos y subimos arriba y dormimos al intemperie y ahí pudimos ver que estábamos en el medio de la montaña o sea que cuando yo estaba muy deprimido me había quedado ciego dormía con Carlitos Páez al lado mío aquí Carlitos yo acá enfrente a mí abajo con la espalda en Argentina estaba Gustavo Nicolich en la noche no sé por qué Gustavo Nicolich me pidió para cambiar o sea que yo me fui para abajo el que estaba con la espalda hacia Argentina estaba un metro y medio más abajo que el que estaba con la espalda con Chile y serían las cuatro de la tarde nevaba hacia tres días un frío barro y de repente sentimos un ruido como que temblaba y me quise mover y era como si me hubieran tirado mil kilos de cemento yo no pude mover ninguna parte de mi cuerpo pero en mis manos tenía los pies de Gustavo Nicolich ya que los friccioné un poco así para que él me toque así y me conteste un segundo después ya que Gustavo no me contestó en el codo a la izquierda tenía a Pancho Delgado le toqué el codo tampoco me contestó porque se había corrido se había caído una tapa del avión o sea que las personas que toqué ninguna contestó en ese momento me entré a desesperar mi mente se empezó a acelerar me empezó a venir un miedo bárbaro quería respirar no me entraba el oxígeno me entré a volver loco y de repente sentí como una voz que me dijo pará, pará, pará tranquilo, tranquilo era como que cuando nacemos salimos de la vida intrauterina y entramos a otra vida y dije todos nos vamos a morir en vez de asustarme me entregué a vivir la vivencia y en ese momento que me entregué a vivir la vivencia de la muerte porque no podía hacer nada para evitarla se me bajaron las contracciones el pulmón me relajé ¡Bum! y me transformé en una imagen sentada en la primera fila de un teatro viendo mi vida para atrás en imágenes maravillosas solo imágenes buenas lindas hasta llegar gateando al lado de mi madre y de repente se apagó eso y se transformó en luz que iban a un centro medio fluo y en ese lugar que era maravilloso con música que no no tenía ansiedad por llegar estaba en un oasis sentí la palabra a Gustavo como el despertador que suena los lunes y querés seguir durmiendo y el que dijo Gustavo fue Carlitos Páez de Garó yo no no sé pero Carlitos salió a buscar a Gustavo Nicolich que estaba en el lugar que yo estaba en ese momento y de arriba debe haber escarbado como un metro para llegar a Gustavo desesperadamente en la oscuridad más absoluta para salvar a sus amigos y llegó a mí cuando me tocó me vio congelado y muerto y se dio cuenta que no era y se dio vuelta y se paró arriba en mi cara para destapar arriba a Nicolich yo en ese lugar en ese momento sentí que me habían pinchado de globo y mi cuerpo en vez de seguir flotando cayó como de un piso a diez adentro de mi cuerpo y cuando abrí los ojos Carlitos me estaba pisando entonces yo lo mordí no sé qué hizo Carlitos se dio vuelta y me sacó y los dos juntos tratamos de escarbar a Gustavo y cuando llegamos estaba muerto en la oscuridad y esto fue una carrera contra reloj porque a medida que vos destapabas a uno tapabas al otro y Roy fue el que destapó creo que a Carlitos o sea que en la oscuridad más absurda tuvimos tres noches 60 centímetros desde la nieve hasta el techo totalmente congelados con humedad con agua que corría con frío que fueron tres siglos prendías un encendedor ronzon y la llama hacía así y se apagaba o sea que había que respirar lentamente bueno yo no sé cómo hicimos para aguantar todo eso pero no solo eso que Carlitos como es totalmente demente y en los peores momentos le sale esa locura que tiene histriónica empieza a decir hoy es el cumpleaños de mi padre y entonces prendíamos el encendedor después era el cumpleaños de Numa Turcati y después el cumpleaños de de espancho delgado y festejamos en esa muerte cada momento lindo simplemente para cumplir con un festejo es muy loco esto que te cuento porque en el estado más demencial y más doloroso teníamos el tiempo que tenía Carlitos o cada uno de reírse de nosotros mismos Carlos me gustaría saber sobre eso que nos cuenta Gustavo de dónde salían esas ideas en medio de la tragedia en medio de ese día a día bueno yo yo era bastante inconsciente como te dije un niño malcriado y todo que tengo el placer de haberle impedido el momento de placer que tenía Gustavo de haber cuando iba camino a la muerte se ve que me dio celos de que se la estaba pasando también y entonces dije lo voy a lo voy a destapar lo voy a pisar este pero no yo creo firmemente que aún en los momentos peores este hay que recordarse los momentos positivos justo en la portada de mi libro yo puse una cruz este que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo la cruz es algo que tacha es algo que elimina el sinónimo de muerte yo lo veo como las aspas del helicóptero como un símbolo positivo un símbolo de libertad y yo creo que aún así en los momentos más caóticos fíjate que yo perdí mis dos mejores amigos murieron en la avalancha que eran Gustavo Nicolichi y Diego Storm aún así hubo tiempo para para celebrar el cumpleaños de Numa Turcati el cumpleaños mío yo cumplí 19 años abajo de la nieve y el cumpleaños de mi padre que fue el primero de noviembre que fue lo que me motivó a que saliéramos algunos al techo del avión a saludar a mi padre o sea que yo creo firmemente que hay que encontrar dentro del drama la parte positiva porque las tienen las historias realmente todas las historias yo siempre digo que cada cual tiene su propia cordillera pero que cada uno tiene que mirar para atrás a sus cordilleras pero para ir para adelante encontrando lo positivo dentro de lo negativo porque siempre lo hay fíjate que nuestra historia yo cuando veo la foto de todos los sobrevivientes con sus hijos y nietos a esa marca claramente que valió la pena nuestra historia porque lo que triunfó fue la vida bueno triunfó la vida y lo mejor lo hemos dejado para el final a ustedes quédense ahí en estos comerciales les recomendamos este libro también otra vez de Planeta de Libros gracias a Tatiana se llama Cuando todo pase de Diego Fischer un libro que habla también de Uruguay un poco y que lo presenta aquí Planeta y Tatiana de Planeta de Libros para todos ustedes lo consiguen en cualquier librería del país sigan tuiteando con Andes Más Allá y ya regresamos Continuamos esta noche en Más Allá con el numeral Andes Más Allá si usted nos ve por YouTube hay un canal nuevo que usted tiene que seguir allí les cuento historias yo les narro las historias que yo narro en radio aquí en Colombia en principales emisoras del país busque en YouTube los audios de Cruz Escribiente los audios de Cruz Escribiente y sígame ahí en YouTube y bueno quiero preguntarle a Carlos algo que nos están diciendo y que nos piden muchos y es algo que siempre llama la atención es la historia de que cuando ya no tenían que comer tuvieron que recurrir a la antropofagia que es algo que se ha hecho en muchos lugares del mundo cuando suceden cosas así nos preguntan los televidentes yo les transmito la pregunta Carlos ¿cómo fue ese momento? ¿sabes qué pasa? que nosotros vivimos un proceso de 10 días sin comer absolutamente nada de 10 días de saber de que no nos buscaban más y entonces empieza nace espontáneamente la idea que si no comemos nos morimos y lo único que teníamos para comer ahí eran nuestros compañeros muertos esa es la realidad entonces no fue tan difícil la decisión hicimos un pacto solemne entre nosotros que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás y después le encomendamos a los estudiantes de medicina dentro de los que se encontraba Gustavo Roberto Canesa y Diego Storm que se ocuparan del asunto y se ocuparon y resolvimos un tema que no fue el gran tema de la historia si bien la historia está desconocida por ello también es verdad que gracias a eso podemos hablar de otros valores como es la solidaridad el trabajo en equipo la toma de decisión la tolerancia a la frustración la adaptación al cambio o sea que mirá en las últimas creo que 60 o 70 conferencias que he dado a lo largo del mundo incluyendo Colombia suelo preguntar al revés la pregunta suelo preguntar si alguno de los que están escuchándome no lo hubieran hecho y sabes que nunca nadie me levantó la mano y te estoy hablando de miles de personas o sea que creo que y nosotros para nosotros fue más difícil porque no había una historia anterior que la avalara pero bueno creo que el ser humano lo que potencia es la vida lo que potencia es el seguir para adelante y nosotros no peleábamos por Hollywood no peleábamos por películas no peleábamos por libros no peleábamos porque más allá me invite 48 años después a un reportaje peleábamos por cosas muy simples peleábamos por volver a casa con mi mamá con mi papá y con mi perro esa era nuestra lucha porque cuando suceden estas cosas se potencian las pequeñas grandes cosas que son en definitiva las que le dan el verdadero sentido a la vida lo dijo a Gustavo que tiene un testimonio mucho más rico que el mío es un mensaje increíble el que nos deja Carlos Gustavo por favor yo creo que como dijo Carlitos no teníamos opción pero Gustavo Nicolich que murió frente a mí la noche antes Carlitos que agarró un papel empezó a dar papeles para que escriben notas escribió una nota muy grande Gustavo Nicolich que la agarró se la guardó en el saco y me dijo que era para la madre y la hermana después me dio él a mí la carta para que yo escriba yo puse el lápiz sobre la carta el papel en blanco y mi mano no se movía mi mano no se movía y me dijo dale apurate todo el mundo quería escribir y yo me acuerdo que dije yo no voy a escribir porque lo voy a contar entonces en esa carta maravillosa que le escribió Gustavo Nicolich a la madre y a la novia Rosina Maguiteli decía le pedíamos a Dios de lo más profundo a nuestro ser que este día no llegara pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe y después dice y si llega el día en que yo pueda ayudar con mi cuerpo a mis amigos lo haría con mucha alegría fíjate un muchacho de 19 años que le está diciendo a la madre y a la novia la decisión que habíamos tomado ese pacto que habíamos hecho y dice lo haría con mucha alegría fíjate que decir que con mucha alegría yo compartiría ese es el pacto de amor y solidaridad más grande que yo vi el ser humano y es tan lindo porque Gustavo Nicolich se murió y yo en el pacto que me hice y la misión que me autoimpuse cuando trepé la montaña el otro día con Maspons y Turcati que suspendieron la búsqueda y vimos que había 150 kilómetros para todos lados fue llevar un testimonio a cada padre a cada madre de esas personas increíbles que murieron y esa carta la leyó Alejandro Nicolich hoy es el presidente del club del Cristian es hermano mío hermano carlisto y él dice que él su padre y su familia se sienten orgullosos a que gracias a la sangre de su hermano nosotros hubiéramos podido sobrevivir por eso el mensaje es que en la vida no se puede agradar a todos y hacerlo correcto por los motivos correctos es algo interior que tiene que ser coherencia personal y hay que animarse porque lejos de pensar si nos iban a juzgar ya del primer día fuimos recibidos en Uruguay por ejemplo el señor Valeta médico dijo del primer día supe que era la manera la única manera de sobrevivir le agradezco a Dios que haya ido 45 para volver 16 el señor Nogueira el padre de Arturo también dijo perdí un hijo pero recuperé 16 entonces como vos ves éramos ya una familia éramos un equipo y volvimos un equipo de personas que no habían jugado al rugby de amigos que fuimos un equipo durante todo el tiempo entonces eso es lo lindo yo perdí 44 kilos y 10 meses después estaba jugando por la selección uruguaya de rugby en San Pablo en Sudamericano y el primer día tuvimos que jugar porque habíamos perdido 29 jugadores y ese año salimos campeón por segunda vez en la historia y en 12 años ganamos 10 campeonatos aunque jugábamos en memoria de los que no murieron por eso yo tengo el escudo acá porque seguimos siendo un equipo cuando yo hablo con ustedes represento como dice Carlitos a Gustavo a Diego a Guido a Marcelo Pérez Castillo que era el capitán y que nos lideró hasta que murió el abanacho no se muestran cuando yo se transformo a nosotros la fuerza de los seres humanos es ilimitada y para eso hay que tener mucha humildad mucho compromiso y después hacer lo que se requiera lo necesario lo que haga falta el éxito depende de lo que haga soy así que seguir para adelante levantate cuantas veces sea necesario un testimonio increíble yo le quiero preguntar muy rápido aquí a Carlos que ya estamos llegando al final cuál es el mensaje que usted tiene sé que tiene un libro me gustaría que nos contara de ese libro lo están viendo desde Estados Unidos Centroamérica también en Sudamérica y también un mensaje que quiera dar en este momento en que muchas personas tal vez se sientan abrumadas por la situación que está pasando el mundo tanto de la pandemia y económica y demás bueno mi libro en realidad yo no lo promuevo es un libro que va junto con las conferencias que es este después del día 10 que habla claramente del parteaguas de la historia que fue cuando nos dejaron de buscar a mí no me gusta dar mensajes ni consejos porque creo que eso es patrimonio de la arrogancia y a mí Dios a nosotros Dios nos enseñó de que el camino era por el lado de la humildad pero si es verdad que aprendí una frase hace poco tiempo una frase de San Francisco de Asís maravillosa que dice así empieza por hacer lo necesario luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible cuando escuché esa frase dije cómo aplica nuestra historia pero después que la procesé dije cómo aplica a todas las historias es cumplir con el proceso que fue lo que nosotros hicimos empezamos haciendo lo necesario luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible reapareciendo después de aquellos 70 largos días quiero mandarte un abrazo Esteban por esta nota el haber compartido con todos los colombianos básicamente que tuve hasta el placer de darle una conferencia el día antes que clasificara Colombia contra Perú en Lima en el mundial pasado que fue maravillosa y me escucharon con terrible atención todos los jugadores gracias a Dios clasificó también les mando un abrazo lo mismo a los del Deportivo Cali y a los de y a la competencia que después en Cali fui a dar también otras conferencias señores les mando un abrazo gigantesco y gracias por dejarme compartir esta historia Gustavo te mando un abrazo y te llamo después por teléfono a un lugar más cercano gracias Carlos muchas gracias Gustavo ¿cuál sería su conclusión y su mensaje final? y si quiere ¿tiene alguna red social donde o algún sitio donde la gente pueda acceder a sus conferencias o buscarlo también? bueno todo lo que dijo Carlitos lo hago mío lo comparto solo podemos compartir testimonio no tenemos nada para enseñar somos nada más que seres humanos que pudieron enfrentar lo imposible yo creo que las cosas mágicas pasan cuando uno sale de la zona de confort pero las cosas maravillosas cuando sos capaz de sacar a otros de su zona de confort somos seres humanos normales que pulverizamos todos los límites pero atravesamos el miedo hay que tener valor de atravesar el miedo y lo único que tengo para compartir es que el éxito y el fracaso no existen es puro cuento solo existe una manera de aprender como no funciona en la vida hay que levantarse solo una vez más que las veces que te caes y pienso que venimos a la vida para ser felices así que disfruten la vida sean solidarios y agradecidos la gratitud es una de las acciones más especiales y hay que practicar todos los días yo estoy compartiendo con gratitud el placer de vivir como lo hago con Carlitos por medio tuyo Esteban de ese país maravilloso que es Colombia en donde pueden disfrutar la vida sin pelearse por el derecho a autor la verdad no la tiene nadie tenemos que cada uno asumir la cuarta parte de responsabilidad y agregar valor en la sociedad así que es todo lo que tengo para decirte a mí me encuentran en mi Instagram me encuentran en Twitter o buscan en Uruguay me van a encontrar yo estoy siempre a la orden pero no tengo mucha organización porque yo quiero presidir mi vida estar al lado de mis hijas que perdieron a la madre hace un año y medio y bueno viajo por el mundo como Carlitos pero esporádicamente porque estoy priorizando el tiempo con las personas que realmente me necesitan así que que Dios lo bendiga y que Colombia salga adelante y deje de pelear por boludeces somos todos iguales y hermanos muchas gracias muchas gracias a Carlos muchas gracias a Gustavo para mí ha sido uno de los programas más bonitos que he hecho y ustedes que están allá al otro lado del televisor nos vemos en ocho días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá un más allá ¡Gracias!